Porque esto está caravisto. Porque está habiendo una vida muy caótica. La seguridad personal brilla por sostener. No se ha sumado el plan todavía Venezuela, por el contrario, nosotros casi que obligados, el gobierno del presidente Chávez le ha entregado y dotado patrullas y motos. Aquí tiene que venir el cambio, el cambio es el y el agua. El colectivo en el eje metropolitano está desesperado, ¿sabes? Baruta necesita seguridad por los cuatro bienes.